Leobardo Salazar Salazar tu tumba no es un hombre cualquiera Es Olegario Castillo Es el rey de la frontera Recuerdo que él nos decía Que cuando un día él se muriera Le llevarán a su tumba Escuelos y sus correas Y también la cerradura Con que ganó sus carreras Los Ramones, Nuevo León En Matamoros y Tejas El Reino Sainz, San Fernando Lugares donde él corrió Con sus caballos famosos Azabache y caballos arco Era uno de los valientes Que la vida supo dar Allá por el Tahuachal Nunca lo van a olvidar Si tocaron hoy en la guerra Le guardaran su lugar Adiós, Riberas del Bravo Adiós, Riberas del Bravo Adiós, Riberas del Bravo Adiós, mi Santa Polonia Adiós, toda mi familia Ya me llevarán a mi tumba Esta es mi última carrera Adiós, Riberas del Bravo Adiós, Riberas del Bravo Adiós, Riberas del Bravo